No ha habido ninguna oposición por parte del señor Espinosa, al contrario, se ha colaborado con la diligencia. La fiscal ha recogido unas pequeñas muestras que considera de interés a analizar, pero desde ya yo les puedo manifestar que esta diligencia es irrelevante. Buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Ancas, en el distrito de Nuevo Chimbote, en la urbanización El Bosque. En donde ha culminado el allanamiento en la casa alquilada del congresista de Acción Popular, Darguín Espinosa Vargas, por la fiscalía y siete agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad IBIAC. Estos se llevaron sobres en lacrados, un malapto y una impresora. Hemos tratado de hablar con la fiscal que realizó estas diligencias, sin embargo, se fue sin dar declaraciones. Como se recuerda, Darguín Espinosa está sindicado como miembro de la presunta organización criminal Los Niños, por presentarse haberse beneficiado del direccionamiento de estas obras públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando el oito jugó Juan Silva, era ministro de dicha cartera. Escuchamos las declaraciones que brindó su abogado, Darguín Ramírez, cuando culminó este allanamiento. Esta diligencia es un reflejo de la presión mediática y política que se quiere ejercer en contra del señor Espinosa. Sin embargo, nos hemos apersonado para colaborar con la diligencia. No ha habido ninguna oposición por parte del señor Espinosa, al contrario, se ha colaborado con la diligencia. La fiscal ha recogido unas pequeñas muestras que considera de interés a analizar, pero desde ya yo les puedo manifestar que esta diligencia es irrelevante, en la medida que, como les vuelvo a señalar, es un tema de rutina, me imagino, para la fiscalía. Se ha retirado la fiscal con la caja, con el congresista, con el congresista. ¿Qué es lo que se ha encautado? Se han llevado equipos que yo les voy a decir que incluso están en desuso. Les vuelvo a señalar, el congresista se encuentra tranquilo, se ha venido a colaborar nada más con esta diligencia, y él es el más interesante que se esclarezcan estos hechos. ¿Qué es lo que ha incautado? Tres muestras nada más, tres documentos y una laptop, que como vuelvo a señalar que está en desuso, pero eso ya va a analizar la fiscalía, y como les vuelvo a señalar, la idea acá es colaborar a fin de que esta situación se esclarezca, y bueno, eso es lo único que puedo manifestar. El parlamentario se encuentra llegando a la ciudad de Huaraz, ya que tenía una visita prevista, una visita protocolar. Como se sabe, hay una denuncia también constitucional, en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento, por esta organización criminal por hecho pasivo, colusión agravado y tráfico de influencias. Informó para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa a la voz de los que no tienen voz.